Así como en tu rutina de belleza, está el esfoliar tu cara y tu cuerpo, también deberías hacerlo con tu cuero cabelludo. Al esfoliar tu cuero cabelludo, estarás quitando y limpiando impurezas y residuos que hay en él. Esta mascarilla capilar ayudará a que tu cabello crezca hidratado, sano y en menos tiempo. Si quieres esfoliar tu cuero cabelludo para que tu cabello crezca más rápido, quédate hasta el final de este video y te enseñaré a preparar esta mascarilla casera y natural. Para esta mascarilla vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar morena. El azúcar es rico en nutrientes y vitaminas, estimula la producción de colágeno y elastina, proporcionando al cabello de esta forma más elasticidad y flexibilidad. Ayuda a eliminar el bris, aumenta la suavidad y el brillo y acelera el crecimiento del cabello. Después agregamos una cucharada de aceite de almendras dulce. El aceite de almendras es rico en vitamina E, un antioxidante natural que ayuda a que el cabello esté fuerte, sano y nutrido desde la raíz y estimula su crecimiento. Mezclamos muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Por favor, ayúdame con un like y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube no elimine este video y así lo recomiende a más personas. Primero, humedece tu cabello antes de aplicar este esfoliante natural y casero. Aplícalo sobre el cuero cabelludo realizando masajes circulares con la ayuda de la yema de los dedos. Deja actuar este esfoliante natural y casero en tu cuero cabelludo de 5 a 10 minutos. Pasado este tiempo, empiezas a lavar tu cabello con agua tibia y terminas lavándolo con abundante agua fría con el shampoo y acondicionador que siempre usas. Esta mascarilla esfoliante es para las personas que tienen el cabello normal a seco. Si tienes el cabello graso, lo mejor será que sustituyas el aceite de almendras dulce por 1 cucharada de miel de abejas pura. Aplica esta mascarilla cada 15 días y tu cabello lucirá limpio, brillante, lleno de vida y cada vez más largo. Gracias por ver el video hasta el final, espero te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita en todas las notificaciones. Hasta pronto.